Entregaron con Álvarez, la frena de Lionel, Álvarez, va Lionel, apertura toda la tarde, libre Stringa que tiene que terminar una bien para que Armenia abra el partido, va Stringa, teta de bordar Stringa, acá Stringa y esto, penal, penal para Armenio señores, penal para Armenio, alguna Stringa iba a terminar bien con Roa y Roa, crosta, que gana este infracción, tiro libre, penal para el tricolor Sí señora, amonestado Caballera Pita la carrera, va Brian, va Rizopatrón ¡Ole! Deportivo Armenio, Brian Rizopatrón, elige una punta, no pudo, no sé, lo gana el tricolor, 1 a 0 en 41 No sé esa taja penales, uno le podía tener una esperanza en esta, pero el remate fue muy bien colocado también lo de Rizopatrón, eligió fuerte, una punta, pateó muy bien el ex Berazategui, Racing armenio gana el tricolor, está bien, a ver, es el partido donde si lograba inclinar la balanza, ya con el argumento de un gol a favor Cinco más, hasta los 50 vamos Wichulev, se equivocó Wichulev, y a ver esta Medina, a ver esta Diego, a ver esta Medina, como toda la tarde va Cabral a toda velocidad Son tres contra tres, si lo hacen bien, lo liquida Armenio, Cabral adentro Zoria, 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 Zoria ¡Gol! De Armenio, se sube a la loma hermosa del triunfo, el elenco de Piri Salves, en alguna lo iba a liquidar Crosta, y cuando tenemos 46, Armenio 2, JJ 0, Cristian Zoria lo hizo Le quedó la contra, campo traviesa, y la manejó bien, la cruzaron bien, no se dejaron llevar por el engolocinamiento y demás Y bueno, apareció el Tucu Zoria, que entró para cumplir con la cota goleadora, bien Diego Medina en la contra, salió bien Entregó mal Wichulev en el arranque de la acción, bien Cabral también, 2 a 0 lo liquida Armenio en el tiempo final